¿Qué pasa con los ciudadanos de Bogotá? También he dicho que, por supuesto, respeto y acato la orden de la Corte Constitucional de permitir la realización de corridas en la Plaza de Toros de Santa María, aunque estoy totalmente en desacuerdo con esta orden que tenemos que obedecer. Ahora bien, estamos explorando todos los caminos legales, respetuosos de las normas. Voy a promover un proyecto de ley que busca acabar con las corridas de toros en la Plaza de Santa María en Bogotá. Para este propósito he hablado con el senador Carlos Fernando Galán y hay dos caminos. Uno de esos caminos es hacer una reforma a la ley que prohíbe el maltrato a los animales, que, curiosamente, hoy no incluye a los toros. Y el otro camino es una ley para morigerar o eliminar, si fuera posible, el trato cruel a los toros. En ambos casos se requiere de una ley del Congreso de la República.